La escenografía Sí es un gasto fuerte Es de los más fuertes en una producción Dependiendo también de la obra Porque aquí por ejemplo el gasto del vestuario Dios mío Es un gasto bestial La escenografía de la jaula Por ahora se va a guardar Se va a empacar Y la vamos a dejar en stand-by Me piden una obra Y tengo que leer el libreto Tengo que empaparme, tengo que ver versiones Tengo que escuchar versiones también Porque Cada quien la cuenta de una manera diferente Hay películas Hay dos películas de esta obra Entonces sí me empapé mucho Sí fue muy complejo porque la mecánica teatral Estaba muy dañada Me refiero a las varas No había varas contrapesadas En nuestra escenografía Pues es muy pesada Porque trae estructuras gigantes Que suben y bajan Entonces fue un poco complicado Porque tuvimos que meter Antes de empezar a montar la escenografía Tuvimos que hacer una sesión durísima Como un mes y medio De pura reestructuración Aquí metimos mucha iluminación robótica Mucha iluminación LED Que ya no jala tanta electricidad Pero de todas maneras Requiere muchísimos canales Entonces tuvieron que reactivar Los canales de las luces Y tuvieron que reactivar la consola Creo que hicimos la cuenta la vez pasada Y creo que teníamos más de 1500 focos En todos los arquitos Y el telón de luces que empezaba Tenía 12.000 focos Hay muchas cosas que sí En estas épocas de conciencia ambiental La verdad Sí se reciclan Dependiendo de eso sí se reutiliza Hay cosas que ya se maltratan A la hora de deshacerlas Y pues se tienen que tirar a la basura O se donan a escuelas también ¡Amen!